Música Estas son las breves guad y haremos un recorrido informativo por los campus universitarios. Comenzamos. Con la finalidad de contribuir en la formación integral de los estudiantes, la Universidad Autónoma de Tamaulipas promueve el ciclo de conferencias motivacionales titulado El Poder de la UN, que se desarrolla en las distintas facultades y unidades académicas del Campus Victoria. Música La Unidad Académica Multidisciplinaria Río Bravo de la UAD llevó a cabo diversos eventos en donde celebraron el duodécimo aniversario de este plantel universitario. En ellos participaron directivos, académicos, alumnos y personal administrativo en donde se destacó el entusiasmo y el cariño hacia esta escuela. Música A fin de estar capacitados para cualquier tipo de contingencia, la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales del Campus Matamoros de la UAD llevó a cabo un simulacro de evacuación en la que participaron alumnos, maestros, personal administrativo y directivos. Este simulacro estuvo a cargo del Departamento de Seguridad e Higiene del Plantel, contando con el apoyo de diferentes instituciones de emergencia de este municipio fronterizo. Música La Universidad Autónoma de Tamaulipas continúa llevando el programa de taller de sensibilización Te Presto Mis Zapatos a todos y cada uno de los planteles que conforman esta casa de estudios. Ahora estuvieron en la Facultad de Ingeniería y Ciencias del Campus Victoria. Este programa tiene como objetivo fomentar la inclusión de los estudiantes con discapacidad a la comunidad universitaria. Música La turna del Campus Sur de la UAD ganó el primer lugar en el certamen nacional celebrado en el Estado de México. Los integrantes de este tradicional grupo musical son estudiantes de las diferentes facultades de la Universidad en Tampico. Música Hasta aquí las breves UAD. Continuamos con más información de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.